¿Cómo estás querida mamita que estás viendo ahí este programa? Me gustaría que a tu lado estén allí todos tus hijos y si están todos los hijos allí, dale un abrazo, un beso, dale un aplauso, allí abraza a tu mamá, no solamente porque es el Día de la Madre, es la muestra de cariño que todo hijo debe dar durante los 365, 66 días del año y no solamente una fecha marcada allí en el calendario. Sin embargo, también en nuestro programa, aquí paramos, hacemos una pausa para poder reflexionar porque la Biblia está llena de mujeres valientes, valerosas, llenas de fortaleza, llenas de sabiduría y cómo no, entre todas esas mujeres también resalta la Madre de Jesús, un ejemplo, como mujer, como persona, como madre, cuando se habla del tierno cuidado, de la abnegación, de la entrega, de todo lo que tú como madre haces por el bienestar de tus hijos. Realmente es impresionante, un feliz, feliz día para ti, nuestro cariño y hoy queremos hablar de aquel maravilloso don que nos dio el cielo llamado mamá. Recuerdo cuando yo era un niño, adolescente, recuerdo allí una de las poesías que hasta ahora, lo recuerdo perfectamente y lo recitábamos siempre en el Día de la Madre y comenzaba así, hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de su cuidado. En este poema se revela el sacrificio, la abnegación, la entrega, lo que una madre es capaz de hacer por la felicidad de sus hijos. Todo lo que una madre puede hacer y sin duda ser madre también es una responsabilidad grande porque como ya se mencionó varias veces, aquella mano que mueve la cuna también es la que mueve a todo el mundo. Ser madre no es sencillo, se necesita de mucha delicadeza, prudencia, sabiduría. Hay momentos que la madre no sabe qué hacer, pudo haber estudiado tantas cosas, pero llega un momento en una situación donde no sabe cómo reaccionar porque en la vida la madre desarrolla muchas profesiones. Tiene que ser profesora, enfermera, tiene que ser psicóloga, tiene que ser amiga, tiene que ser de todo. Y es impresionante cómo Dios dio fortaleza, tanta fortaleza y colocó en el corazón de cada mujer no solamente el instinto de ser mamá, allí iba a colocar entre comillas esa expresión, sino también la capacidad extrema de poder amar tanto así que la Biblia señala que si hay un amor terrenal aquí, más o menos semejante, parecido, no igual, pero por lo menos una pálida idea para tener el amor de Dios es el de una madre. Tú vas a ver que una madre jamás se avergüenza de sus hijos. Para la sociedad el hijo puede ser el mayor criminal, puede ser el peor. Sin embargo, para una mamá el hijo continúa siendo hijo independientemente de lo que él haga y así es Dios con nosotros. Dios no se olvida de ti, Dios está interesado en ti. Así como una madre se desvela por ti, Dios está preocupado y ocupado en ti. Es interesante cómo la Biblia revela allí la historia, la negación, el amor, la entrega de una madre. Y quiero decirte algo, detrás de grandes líderes como Moisés, como Juan el Bautista, detrás de grandes hombres en la Biblia aparece siempre la figura de una madre al cuidado de los hijos. Y hoy queremos hablar qué cosa es lo que significa realmente ser una mamá de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Alguien escribió una frase que me llamó mucho la atención y decía que ser madre no solamente es dar a luz un niño, sino es dar a luz una vida. ¡Guau! ¡Qué interesante! Aquí estoy separando, no solamente es un niño, sino una vida correcta, no solamente para la sociedad, sino una vida que glorifique a Dios. Y en una historia quiero contarte cuál es la labor, el trabajo, lo delicado que significa ser mamá. Y como madre a veces no comprenden, pueden cometer errores en el camino, pero como hijos también no comprendemos, y es más, somos ingratos ante tan abnegado amor. Cuando voy al libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16, en adelante, encuentro una historia singular. Allí dice que un día dos mujeres llegaron al palacio del rey Salomón. Y allí dos mujeres con una disputa. Resulta que las dos vivían juntas y las dos dieron a luz casi el mismo día. Pero después de tres días, dice que una de ellas aplastó a su hijo y lo mató. Entonces, para que nadie descubra lo que hizo, fue y robó el otro niño que estaba vivo. A la mañana siguiente, la verdadera madre vio que aquel niño muerto que estaba a su lado no era su verdadero hijo. Y las dos fueron allí para que el rey pueda dar solución. Y allí en el capítulo 3, encuentro la sabiduría que Dios da a Salomón para poder descifrar este misterio. ¿Quién es la madre? Las dos reclamaban por el niño vivo. Nadie quería el niño muerto. Entonces, allí dice el versículo 24 del capítulo 3 de Primera de Reyes. Entonces, el rey dijo, tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida les dijo, partan al niño mitad, mitad y denle a cada una una mitad. Entonces, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Me encanta lo que la Biblia menciona sobre los sentimientos de una madre. Y dice así, porque sus entrañas se le conmovieron. Algo que solamente puede estar en el corazón de mamá. Las entrañas se conmueven y dijo, rompió el silencio y dijo, ah, señor mío. Si lo van a despedazar, yo quiero que él viva. Mejor denla a la otra, pero no quiero que la maten. Porque yo quiero a mi hijo vivo. Y con esta declaración fue suficiente para que Salomón pueda decir quién es la madre. Mientras uno decía, está bien, para ninguna, mitad, mitad. Eso es egoísmo, eso no es amor. Sin embargo, la que era verdadera mamá dijo, no importa, yo me voy a sacrificar, yo me voy a sufrir, lo que sea. Pero no quiero que mi hijo esté muerto. Quiero que mi hijo viva. Esta es la expresión que puede identificar mejor para hablar acerca de mamá. El mayor deseo de mamá es una vida completa, íntegra, abundante de felicidad en la vida de sus hijos. Si una madre ve que sus hijos sonríen, es suficiente como para poder seguir esforzándose, para poder seguir luchando en la vida. Ya escuché a muchas madres decir, todo lo que hago es por amor a mis hijos, aun cuando las fuerzas no tengan. Hay madres realmente que hacen todo y se quedan sin nada por dar todo lo poco que tengan para que sus hijos puedan vivir. Me encanta esa palabra, vivir. La Biblia no registra qué sucedió con el niño cuando creció. Pero vamos a imaginar que aquel niño eres tú o soy yo. Imagínate cuando nos enteramos del sacrificio abnegado de lo que mamá hizo para que nosotros podamos vivir. ¿Cuál sería nuestra expresión de gratitud? Y allí encontramos el primer problema. Los seres humanos somos indiferentes siempre frente a las personas que más nos brindan amor. Somos indiferentes a los padres. Somos indiferentes a la madre. Somos indiferentes a Dios. Justo con aquellas personas que nos dan amor incondicional. Con aquellos que se quedan a nuestro lado cuando todos nos abandonan. Con ellos somos ingratos, somos rebeldes, damos la espalda, somos ingratos. Y a pesar de ello, ellos nos continúan amando. Es impresionante. Yo no sé qué cosa es lo que serías capaz tú de hacer por agradecer a Dios por la madre que Él ya te dio. Probablemente no creciste en las mejores circunstancias. Creciste con muchas carencias, en la pobreza probablemente. Sin embargo, la madre que Dios te dio fue el mayor regalo. Porque a ella la colocó bajo el cuidado para ti. Y ella te protegió. Y ella te enseñó. Y te mostró cómo también Dios te ama. Oh, querida. Por eso es que el título de madre es un título tan especial. Lamentablemente hay muchas mujeres que pueden dar a luz un hijo, pero no ser madres. Porque los abandonan, porque los destruyen, porque los descuidan. Sin embargo, ser madre es un verdadero don divino. Y realmente es impresionante que nosotros podamos agradecer a Dios por la madre. Cuando a Bartoldi, el gran escultor, le dieron una grande tarea en 1880 para que pueda elaborar un monumento, una estatua donde Francia regalaría para los Estados Unidos, Bartoldi empezó a buscar grandes héroes, grandes personajes para inspirarse en la estatua. Y ¿sabes qué sucedió? Después de hacer una investigación en todos los libros de historia, él llegó a una conclusión. Yo voy a colocar en este monumento la imagen de mi madre. Y después de haber elaborado todo ese monumento que hasta hoy existe, y realmente es un lugar precioso como para visitar, es la estatua de la libertad que Francia regaló a los Estados Unidos en 1886. Y aquel monumento de aquella mujer con la antorcha era la madre de aquel escultor. Ese monumento no solamente simboliza la libertad, sino también entrega, amor, abnegación. Y es probable que tú y yo no podamos dar un monumento a nuestra madre. Sin embargo, nosotros podemos darle regalos especiales. Por ejemplo, el primer regalo, el regalo de la cooperación. Hay madres que nunca pueden dormir, ni siquiera ocho horas, por la cantidad de actividades que tienen que hacer. Cuán importante es que como hijos podamos cooperar, podamos ayudar. Allí en las actividades, en los quehaceres domésticos que ella hace. Y esta cooperación tiene que ver con toda la familia, tiene que ver con el esposo, tiene que ver con los hijos. Tanta madre se desgasta y tiene problemas emocionales y problemas físicos, porque no puede descansar completamente por falta de ayuda. Y para eso está la familia también, para poder ser un soporte para ella. Entonces, no puede regalar un monumento. Regala tu cooperación, tu servicio. Ah, pastor, yo ya salí de casa. Yo ya ayudé cuando estaba en casa, más hoy, ¿qué puedo regalar? Hay otro regalo. Ajá, el regalo de la salud. Ah, no, tú no puedes dar la salud. Pero sí puedes velar para que tu madre pueda tener una buena salud. Acompáñale a ella al médico, empieza a hacer análisis para ella, empieza a ayudarle a tener mejor calidad de vida. Otro regalo es el regalo del tiempo, el regalo de tu presencia. Hay tantas mujeres, tantas madres que esperan la llamada de un hijo que nunca llega. Cuenta la historia de una madre que se quedó allí esperando en un buzón de correo, después de haber caminado por dos horas diarias y un día murió en aquel buzón esperando la comunicación de su hijo que nunca llegó. Muy contrario a lo que hizo Morse, cuando él viajó para Europa y no podía comunicarse con su madre, él inventó allí el telégrafo. Tú sabes que eso fue uno de los inventos pensando en una madre. Gratitud, abrazos, cariño, nuestra expresión de gratitud a Dios y a nuestra madre por tan infinito amor que sin duda refleja el amor de Cristo para nosotros. Sin embargo, existe un regalo superior a todo eso. Más allá del regalo del tiempo, del regalo de tu presencia, más allá de algún regalo material, más allá del regalo de la cooperación, más allá de cualquier regalo, hay un regalo que tú puedes dar a tu madre que es tan especial y es el regalo de estar con ella hasta el final. Por eso es que la Biblia, el quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Sabes que este es un mandamiento con promesa. ¿Quieres vivir más? ¿Quieres vivir mejor? Honra a tu padre y a tu madre. No te olvides de ellos, llámalos, diles cuán importantes son para ti. Agradece a Dios por ellos, tienes que estar pendiente de ellos. No los olvides, ellos te aman de manera incondicional. Ellos te abrazarán cuando todos se habrán alejado de ti. El amor de una madre es comparado al amor divino. Y sabes querido, ora por tu madre, pide que Dios fortalezca a tu madre. Y si tu madre no conoce a Cristo, entonces es hora de decirle madre, yo te quiero ver viva pero para siempre. Y para vivir para siempre tienes que aceptar a Jesús que es tu salvador. Y tú querida mamita, el mayor regalo que puedes dar a tu hijo, no solamente es traerlo al mundo, no solamente es darle un zapato, educación, alimento, no solamente es trasnocharse o desvelarse por ellos, el mayor regalo es darle el regalo de la vida. Pero cuando hablo de la vida es que ellos puedan conocer a Jesús, que es la única vida, es la fortaleza, es la esperanza, es todo lo que ellos van a necesitar en la vida para triunfar y para vivir eternamente. Ya encontramos en la historia de que una verdadera madre anhela que su hijo viva. Y si tú mamita estás anhelando que tu hijo viva, dales a Jesús, preséntales a Jesús, ora por ellos. Y tú querido hijo, sorprende a tu madre, probablemente estás haciendo sufrir por la vida desordenada que estás viviendo. Una madre sufre cuando te ve autodestruyéndote en el alcohol, en el cigarrillo, lejos de Dios, destruyendo tu vida. Dale una sorpresa y no solamente hagas para sorprender a mamá, hazlo por tu propio bien. Porque así como tu mamá te ama con amor incondicional, hay un Dios que te ama incondicionalmente y te busca todos los días y quiere tu bienestar. No existe mayor gozo para una madre, un padre, saber que sus hijos son felices. No existe mayor gozo para Dios también saber de que tú tienes vida. Por eso el mayor regalo que todos juntos podemos recibir es que como familia podamos aceptar a Cristo para un día estar viviendo con Él para siempre, eternamente. Si tú quieres esa vida, anhelas esa vida, ora por tus hijos, ora por tu madre, ora por tu padre. Y oremos juntos para alcanzar esa unidad y para toda la eternidad. Podemos orar, querido Dios, hay tantas personas que probablemente no tienen una madre cerca o perdieron una madre. La segunda fecha como esta nos hace recordar la importancia de poder tenerlo siempre presente en nuestra vida. Y hoy queremos que tú nos ayudes a valorarla, queremos que tú nos ayudes a amarla. Y a través del amor que ella tiene para nosotros, podamos comprender el amor que tienes para nuestra vida. Más hoy tenemos un pedido especial, queremos que Jesucristo entre en nuestro corazón, que pueda unir a la familia, madres e hijos, padres e hijos, y juntos un día podamos vivir contigo por toda la eternidad. Bendice a todas las madres del mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Una vez más, un grande abrazo, un feliz día. Y te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.